acá lo que son los elotes sancochados y viene una gran tormenta no sé si nos va a dar chance de vender terminando de arreglar la venta para irnos a vender ya lo colamos que lo colamos por la canela para que no resta la bolsa ya estamos embolsando un vídeo más miren ahorita estamos preparando la venta de la tarde porque nos vamos a ir a vender por la tarde el delicioso atol de elote y también vamos a ir a vender lo que son elotes sancochados para hacer el atol vamos a pelar todito el elote y es de este escogemos del durito y ya para el el sancochado si no lo vamos a pelar todo le vamos a dejar la última tusa y ya este sí ya es elote tierno bueno tampoco tan tierno verdad pero sí el del para el atol lo escogemos bien duro y para el otro lo escogemos normal así es que aquí estamos pelando primero los del atol ya les vamos a mostrar también cómo dejamos los que llevamos solo sancochados como hay un gallo mira y andan los gallos también y tengas me tengas que me tienes que ayudar a que estar bien grabado o no probando y a la camarógrafa de tres años no lo muevas mucho estás metiendo los deditos esto así vaya miren ya estamos raspando aquí el elote duro para el atol este lo tenemos que escoger el más durito que haya porque si lo hacemos de elote tierno se nos corta así es que el atol de elote se hace del elote más durito que puede encontrar no le estoy diciendo que tampoco maíz verdad pero sí bastante bastante durito esto le da más espesor entre más durito por eso que se buscan durito aunque nosotros siempre ocupamos lo que es una un copito de de maicena simple sin sabor para que también nos espese luego porque este atol es bien delicado si usted lo deja herver bastante se corta este atol se baja al primer hervor como dije así es que nosotros vamos a terminar de raspar para luego limpiarlo llevarlo al molino nos falta también este nos falta también este nos falta también este nos falta pelar los que vamos a zancochar como les comentaba le dejamos la última tucita pues porque se ven más presentables así los zancochados con la última tucita los cocinamos vaya miren ahora estamos pelando los que vamos a zancochar y cuesta mucho pelarlos porque les tenemos que dejar la última tucita que les decía para que se vean más presentables así con la última tucita se ven presentables ya van a ver así ve así los estamos dejando todos ve aquí están ve con la última tucita así los zancochamos para llevarlos a vender pero no los pelamos del todo porque se ven mejor así con la última tucita así es que por eso se cuesta pelarlos para dejarles la última tucita así ve estos geletes ya zancochados los damos igual que el atol a 3 por un dólar así los estamos vendiendo en la carretera del vaipas de acá de usuritán allá me voy a poner con mi prima ella lleva el pan francés también recién horneado de un del chel todas estas ventas las hacemos del día nada de cosas así recalentadas no son ventas del día así es que vamos a terminar de pelar estos elotes que vamos a zancochar y después les voy a mostrar cuando ya este los cocinemos cuando ya esté haciendo el atol lo esté embolsando vaya miren aquí estoy ya cocinando lo que es el atol de elote miren como está ahorita lo acabo de poner por eso está así como que fresco pero ya va a espesar como dentro de 40 minutos una hora paso aquí moviéndolo para que espese porque en el primer hervor les dije que le saco todos los tijones porque si no se corta ahí también estoy cocinando ve lo que son los ricos elotes ya les voy a mostrar miren ya estos prácticamente ya están ve acá les agrego sal para que no queden simples para que se les penetre un poco la sal yo les agrego sal para cocinarlos y así están quedando hay veces que salen más grandes entonces hoy me salió un poco pequeño en el elote no lo veo tan grande y ahí tengo lo que es el atol y aquí no paro de moverlo como les digo hasta que ya herve comienza a herver en el primer hervor lo dejo de mover y le saco todos los tijones porque si no se corta si se cocina si se deja hervir y hervir y hervir el atol delote se corta otra cosa que les comentaba de que lo dejo cuando ya está lo dejo reposar una media hora o 40 minutos para embolsarlo porque si yo lo embolso al nomás está después se me hace como que fresco es un misterio pero así se me hace así que todo eso lo he ido aprendiendo conforme he ido haciendo el atol así es que ya les voy a mostrar cuando ya lo está embolsando y cuando ya esté ordenando el elote sancochado en una paila bueno así nos ha quedado el atol miren ya hirvió y ya espesó miren como se ve ve así es que hoy lo vamos a dejar reposar un ratito para embolsarlo ahorita estamos miren ya lo colamos porque lo colamos por la canela para que no rompa la bolsa ya estamos embolsando lo que es el atol y lo metemos un ratito acá en esta agua porque está hirviendo y así no se nos van a pegar una con otra las bolsas a la hora de meterla a la hielera por eso lo dejamos así un ratito en agua cuando lo estamos este embolsando allá allá tenemos también ya los elotes también ya los vamos a ordenar en una paila para llevarlos porque vamos a llevar los elotes zancochados y el atol gracias a Dios pues que se venden estas cosas ahí por la tarde la gente de seguro a veces las lleva para la cena tal vez lo ocupan para cenar tal vez no han traído nada del centro y como aquí arriba en la carretera pues los ponemos a la orilla ahí nos compran ya les voy a mostrar cuando cuando echan la paila los elotes ya estamos ordenando acá lo que son los elotes zancochados y viene una gran tormenta no sé si nos va a dar chance de vender pero ya estamos terminando de arreglar acá la venta para irnos a vender verdad la carretera ojalá el primero Dios y la terminemos luego porque si se está poniendo una gran tormenta pero con tal que terminemos todo pues no le haces ahí les ve el otro video si llueve pues van a ver otro video de la tormenta ya oyeron los truenos porque si se nos está poniendo un gran tormentón acá en Usulután pero como les digo primero Dios y terminemos luego pues la tormenta no es mala es buena pero cuando no para de llover las personas no bajan los vidrios de los carros y por eso es que paramos la venta en ese rato pero primero Dios nos dé chance verdad este y lo tengo embolsado así es que lo vamos a dejar hasta así es que lo vamos a dejar hasta acá espero les haya gustado el video como hacemos las ventas para ir a vender a la carretera elote sancochado y el atol de elote así es que muchísimas gracias siempre por todo el apoyo y bendiciones para todos